Una vez que ya hemos visto los botoncitos del módulo de administración vamos ahora al módulo de contabilidad, segundo módulo de este sistema y en el módulo de contabilidad encontramos a todos estos botones que los vamos a ver paso a paso Iniciemos con el plan de cuentas Este plan de cuentas prácticamente fue una copia del sistema Facilito El sistema Facilito obviamente ya fue derogado pero lo que nos servía de aquí era su plan de cuentas teníamos que tener una base y en base a esto se ha creado este sistema o hemos copiado Recordarles que el sistema SIAT no maneja un plan de cuentas por cuentas contables, maneja por subgrupos por esto, maneja esto, caja, bancos, estos subgrupos te pide ahora el SIAT pero para eso es fácil, tenemos uno de los botoncitos que sería sumas y saldos y con eso tenemos todo aquello Bien, iniciemos En este plan de cuentas, en cada que quieras hacer aumentar, editar tienes aquí a la derecha los botoncitos para ya sea agregar cuenta, editar cuenta o eliminar alguna cuenta esto lo podemos llevar a PDF y Excel voy a presionar este botón PDF y ya está tal cual tu logotipo, a colorcitos para que lo puedas imprimir algunas personas quieren la impresión o puedo llevar a formato Excel en formato Excel, ahí está, ha sido de esta forma tienes todo el plan de cuentas y en función de esto puedes trabajar con tu empresa mencionarte que en este sistema, en este plan de cuentas se encuentran los nueve capítulos de la contabilidad los activos encontramos a los pasivos encontramos a las cuentas de patrimonio al grupo de patrimonio grupo de ingresos grupo de ingresos también encontramos a las cuentas contingentes deudoras al grupo cuentas contingentes acreedoras al grupo de cuentas de orden deudoras y al grupo de cuentas de orden acreedoras ahí están los nueve capítulos contables a nivel mundial voy a empezar por este plan de cuentas para explicarte un poquito esto se va a mantener esto también puedes aumentar caja chicas si gustas voy a hacer un ejemplo con esta cuenta banco quiero modificar porque todas las empresas si o si tienen una cuenta bancaria lo que tengo que hacer es posicionarme en la cuenta y presionar el botón editar cuenta el sistema me habilita y aquí voy a poner de nombre banco un ejemplo banco unión un ejemplito nada más y presionamos guardar aquí tengo esto para bueno todavía no estamos habilitando recordarles también que ustedes pueden hacer sugerencias para mejorar nuestro sistema contable ahí está y si quiero agregar cuenta tendría que ir a un subgrupo subgrupo tiene simplemente siete dígitos y desde el subgrupo presiono agregar cuenta bancos desde aquí desde ahí agregar cuenta se me habilita los diez dígitos que no puedo modificar y aquí voy a habilitar la cuenta banco visa mn moneda nacional y procedo a guardar y ahí está hemos modificado el primero y hemos aumentado la tercera cuenta y todo eso puedes hacer en todo este plan de cuentas ese es el botón de plan de cuentas puedes agregar editar o eliminar las cuentas que gustes así de sencillo cualquier consulta que tengas no dudes en consultar